y eso fue ahí cerca de los huachimanes, ¿verdad? Sí, yo hace dos horas que llegué de la capital y llegaron unos dos en un motor rojo. Y uno con una pistola, ahí viene y me quitó la cartera y después me dio un tiro. ¿Y le llegaron a, le quitaron algo? 3.000 pesos y la cero. ¿Qué más su nombre? Para el Francisco de la Rosa. ¿Cuánto le entusias? 47. 4.000 pesos y la cero.